Hace unos minutos, me disponía, estaba llegando al aeropuerto con mi esposa y justamente estamos haciendo la cola de inmigración, como todos los demás, y cuando estábamos llegando, cuando estábamos justo a un paso de que nos atendieran los funcionarios, abrieron una taquilla especial, no con un funcionario del aeropuerto que tiene un uniforme, son los que normalmente reciben, sino tres funcionarios con placas presuntamente policiales y estos tres funcionarios, yo los vi instalar un equipo especial que solamente tenía esa taquilla que abrieron para mí, que ese equipo era un escáner, y bueno, me pasaron mi pasaporte por ese escáner, no por el sistema habitual de recolección de pasaportes, sacaron la copia de mi pasaporte, me lo sellaron y le di con la misma, agarraron su fotocopia, los tres señores se fueron a mi esposa o sea que estaba al lado mío, en mi propia cara, le cambiaron el funcionario y pusieron funcionario normal y a ella le hicieron el procedimiento regular, mientras que a mí me sacaron la copia, que es lo que yo intuyo, que como esta semana se han negado entre otras personas, Bertoférico Rabelio, Paul de López, a que le saquen la copia del pasaporte, ellos ya se inventaron una y montaron un equipo especial que lo agarran a uno en la entrada para sacar la copia del pasaporte de uno, y bueno, sabe Dios si me inhabilitará el pasaporte, si podré viajar o no, o si esto es una medida de previsión de salida del país de facto, que se inventaron y que ahora vamos a estar perseguidos los que salgamos del país, aunque no tengamos ninguna orden judicial.